Sabi Sabi Sabi, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Sabi ¿Qué te pasa? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Lo siento, Cristian Estoy 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 muriendo Tranquila Lo siento mucho No estarás bien Sé que estarás bien Qué frío Mucho frío Abrázame 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 Cuenta nuestra historia No Sí Sí Prométemelo 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 Así Así Sí Siempre Estaré Contigo No 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 ¡Gracias! ¡Gracias!